Leo, Gabriela, queridos, ¿cómo están? Sí, como ustedes decían, estamos en el Museo Nacional de Artes Visuales porque se está a punto de comenzar la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Ilustración en esta su novena edición. Y bueno, de todo vamos a hablar a partir de este momento con Silvana Bergson, que es la Coordinadora del Instituto Nacional de Artes Visuales. Silvana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, me decías antes del móvil, por ejemplo, algunas características interesantes que es un premio que en esta oportunidad no siempre fue así. Fue, por ejemplo, de temática libre, no había una premisa. Exactamente. Este premio de ilustración, decidimos hacer algunos cambios. Siempre nos gusta ir innovando y atendiendo un poco cómo viene el sector de la ilustración. Es un sector que está muy maduro, que los ilustradores tienen reconocimiento internacional y obviamente nacional, con premios destacados, con contratos con editoriales. Realmente se destacan y sentíamos que era un buen momento para dejar librada la creatividad, a los intereses que cada uno de los ilustradores quería plasmar y no únicamente a una convocatoria sesgada. Tampoco en cuanto al lenguaje, porque enfatizamos en las bases que podía ser para ilustradores, dibujantes, artistas en general que se sienten afín a la ilustración. Sabemos que Uruguay es un país con una enorme tradición en el dibujo, por ejemplo. Entonces, eso se nota en esta convocatoria y los artistas seleccionados tienen realmente distintos mundos, distintos universos temáticos que vale la pena venir a visitarlos al Museo Nacional. ¿Cuántas personas, si es personas o no sé si es persona o también puede ser como equipo, se presentaron? Sí, es una convocatoria que también permitía la presentación de colectivos. Se presentaron más de 200 artistas con proyectos que no solamente son de obra única, podían ser obra, bueno, podían ser Ilustración Animada, que es uno de los premios que damos junto con la Agencia del Cine y de la Biovisual. Podrían ser hasta una serie de tres obras. O sea que la producción es numerosa y el trabajo de este jurado ha sido muy importante. El jurado está integrado por André Letría, que es un invitado especial del país, invitado de honor que es Portugal. Él es un destacado profesional en Portugal, él es ilustrador y también es editor. Y lo acompaño Álvaro Zunini, que es el ganador de la edición octava de nuestro premio, y Camila de los Santos, que viene del mundo audiovisual y justamente para dar su mirada sobre la Ilustración Animada. Bien, bueno, me prometías, Silvana, una primicia. En realidad se supone que todavía no se sabe quién es el ganador del premio, pero nos ibas a dar la primicia. El ganador es Cateter, su nombre artístico él es Jorge Mato. Es el primer premio, es un artista que viene trabajando de forma muy sostenida, con un lenguaje muy propio. En este caso su obra se llama Triunvirato, y es una escena urbana de tránsito, por decirlo así. Pero bueno, tiene muchas lecturas también de convivencia, ¿no? Creo que es bien interesante y también es muy representativa de su obra. Vale la pena conocerlo. Buenísimo, Silvana. Por último, y con esto ya te despido, porque sé que te están esperando para comenzar la ceremonia. Hablábamos si había tendencias dentro de las cosas que se presentaron. Yo creo que no necesariamente tendencias en cuanto a lo formal, ¿no? Quizás hay algunos estilos que se pueden identificar en cuanto a tendencias generales, pero este premio a nosotros lo que nos interesa justamente es mostrar la diversidad, ¿no? Diversidad de técnicas, diversidad, hay obra digital, hay obra con bordado, hay ilustración a mano, hay collage, que eso también es lo interesante de la ilustración. Sí, pero ¿dónde se pueden dar las obras? Están en el Museo de Artes Visuales del Parque Rodó hasta finales de febrero. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre.